Hola a todos y bienvenidos al primer tutorial de Vsynth, este sintetizador modular de video que vengo desarrollando hace casi dos años ya y que se distribuye de manera gratuita con Max a través del Package Manager. El Vsynth es algo único en su especie, no hay otro programa igual, pero además para los usuarios de Max un poco más avanzados funciona como una gran base de datos de fragment shaders hechos con cajas bajo el JITGLPIX, un objeto que sin duda vamos a ver en futuros tutoriales de JITER y nos va a permitir desarrollar algoritmos que aprovechan la aceleración por hardware de las placas de video y que lamentablemente no está muy documentado. Así que si ya sos un usuario avanzado de JITER, pueden abrir los módulos también e indagar las programaciones dentro de los JITGLPIX e incluso pueden armarse sus propios módulos. Así que sin más preámbulos, comencemos. Si aún no tienen descargado el Vsynth, lo pueden hacer directamente desde el Package Manager y al instalarlo, luego de cerrar el Max y volverlo a abrir para que todo se configure correctamente pueden abrir el Launcher o ir a Extras Vsynth Launch y acá van a encontrar una pequeña introducción al Vsynth algunas instrucciones de uso y ejemplos de los casi 60 módulos para que lo puedan ir investigando ustedes mismos pero la idea en estos tutoriales va a ser ir avanzando por los distintos módulos y luego comenzar con armado de patches creativos. Así que abramos un nuevo patch y para comenzar a utilizar el Vsynth hay que hacer botón derecho, Paste From, Vsynth y si bien acá hay varias opciones que ya vamos a ir viendo, la que tenemos que agregar ahora es la que dice Menú esto nos va a agregar un módulo que es el que nos va a permitir agregar justamente los módulos de Vsynth está dividido en cuatro categorías los globales, que son los módulos que afectan a todo el sistema los inputs y los outputs, como puede ser una cámara o la salida o siphon y spout los generadores, donde van a encontrar osciladores, generadores de ruido generador de color, generador de envolventes y luego están los procesadores, que a su vez están divididos en cuatro categorías la primera son todos los que tienen que ver más con la síntesis un BCA, los filtros, entre otros el segundo tab están todos los módulos que tienen que ver con procesos de color el colorizador, un comparador, etc. en la tercer tab están lo que serían las mixers y en el último tab todo lo que tiene que ver con procesos espaciales ya vamos a ir viendo todos estos módulos pero antes de empezar a generar gráficos hay algunos detalles a tener en cuenta el módulo que sí o sí tiene que estar y solamente tiene que haber uno es el render el render nos va a permitir prender y apagar el sistema y cambiarle la resolución y al mismo tiempo nos crea la ventana flotante insisto, solo tiene que haber un render en general si yo creo otro van a ver que se me crea otra ventana flotante con un nombre raro y van a ver que los FPS bajan cuando les pasa eso es porque van a tener dos renders abiertos simplemente borren el que crearon y listo y si les pasa que no se acuerdan cuál es borren los dos y vuelvan a agregar uno y todo vuelve a la normalidad otra de las cosas interesantes del Vsync es que por ejemplo los módulos funcionan a la manera en que funciona un objeto de max tradicional es decir que se lo puede controlar externamente a través de mensajes por ejemplo si yo al render le doy un mensaje que es floating pcs1 y le agrego un toggle si le doy click ahora la ventana flotante va a estar siempre por encima de todo lo demás no se va a esconder atrás va a estar siempre adelante por ejemplo si yo le doy un mensaje que sea size 400x400 me va a cambiar la dimensión de la ventana a 400 px por 400 y esto es básicamente lo esencial del Vsync lo que sí o sí hay que saber hay que saber que hay un objeto un módulo que se llama menú que es el que nos va a permitir agregar los módulos y que sí o sí tiene que haber un módulo render para poder controlar todo el sistema y que además los módulos del Vsync se pueden controlar externamente a través de mensajes en el próximo tutorial ya vamos a empezar a graficar vamos a ver la salida y los osciladores y nos vamos a empezar a adentrar en este maravilloso mundo de la síntesis de video digital nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!